Problemas de peso, tenemos la solución. Gimnasios Performance y BioSan. Y el programa Perdiendo Peso. Médicos y nutricionistas te ayudan a bajar esos kilos de más. Y a mantenerte en forma de una manera divertida y controlada. Clases para hombres, mujeres y niños en horarios rotativos. Perdiendo Peso. Acercate a Performance, Juan de Justo, 1025. Y a BioSan, Avenida La Prida 54, Resistencia. ¡Gracias!